Bienvenidos todos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar sobre Ousmane Dembélé, vamos a hablar del que es para mí su principal problema en el Barça y el que ha ayudado a que no sea el Dembélé que esperábamos todos o que al menos el aficionado Kul esperaba. Es obvio que la primera temporada de este jugador ha sido bastante complicada, su llegada ya fue un tanto trambólica, el fichaje fue tras la salida de Neymar, en esa época digamos que la afición Kul estaba bastante tocada, no se esperaba la salida de Neymar que digamos que era nuestro futuro, la directiva también estaba tocada y se necesitaba ese rayo de esperanza que fue Dembélé, pero ese rayo de esperanza costó 105 millones de euros más 40 en variables y creo que pagar tanto por este propio jugador a él no le ha venido bien, no le ha venido nada bien, demasiada presión social encima y obviamente pues lo de la lesión no ayudó tampoco, pero nada de nada. Obviamente el aficionado Kul pide respuesta a esos 105 millones de euros y repito, se han visto detalles interesantes que ya lo he dicho miles de veces, hay jugadas muy bonitas de Dembélé, pero muy lejos de lo esperado, se necesitaba ser mucho más regular costando lo que costó. Yo siempre he tenido la sensación de que con la lesión de Dembélé el proyecto de Valverde se va a pique, el entrenador tiene la idea de traer a Coutinho y a Dembélé, o al menos en principio desde el club se tenía esa idea, supongo que si desde el club se tenía esa idea Valverde lo aprobaba y al final se encuentra en que, bueno, pues Coutinho finalmente llega en invierno, pero en principio de temporada pues no está y Dembélé que es el jugador digamos que podía dar ese desequilibrio, que podría dar ese punto de verticalidad, Valverde lo pierde, ahí es cuando aparece el 4-4-2, Valverde obviamente tiene que buscar soluciones, y las encuentra en ese sistema, vuelve a lo que hizo en el Athletic Club de Bilbao, porque recordemos que en principio Valverde no juega con el 4-4-2, siempre lo he defendido, Valverde impone el 4-4-2 más por necesidad que por gusto, porque repito, recordemos que empezó con el 4-3-3, con Messi volviendo a la frontal, con más de falso 9, dejando un poco de lado la banda, con Suárez tirado más para la izquierda, no de extremo, pero tampoco es de nuevo puro, y Dembélé por la derecha con Deulofeu más o menos como alternativa, cuando se lesiona a Dembélé, Valverde sigue apostando por ese 4-3-3, con Deulofeu como alternativa principal, pero finalmente repito, acaba variando el 4-4-2, pero por necesidad, porque es que es lo que tenía. Una vez Dembélé se recupera, vuelve a recaer y vuelve a recuperarse, recordemos que se lesiona por 4 meses, vuelve a un par de partidos y vuelve a lesionarse un mes, un mes y medio, una vez recuperado, Dembélé ya encuentra un equipo totalmente adaptado a un sistema, ganándolo absolutamente todo, y obviamente el entrenador prioriza seguir con el 4-4-2, con Ossi Dembélé, al 4-4-3-3, perdón, que sí es cierto que potencia mucho más el juego de Dembélé, pero repito, el equipo estaba totalmente adaptado, y hay que entender a Valverde, porque es algo que a veces no se tiene en cuenta, y Valverde también piensa en sí mismo, Valverde sabe que la única opción de seguir en el Barça es ganar, porque no es ni un entrenador súper querido, ni es súper top, ni es de la casa, y no se va a tener la paciencia que sí se tendría otro entrenador. Por ejemplo, si Guardiola hace una o dos malas temporadas, seguramente el aficionado culé tendría bastante más paciencia que si lo hace Valverde. Y creo que Valverde, pues mira un poco por sí mismo, cree que el equipo con el 4-4-2 está funcionando bien, y no va a arriesgarse a que el equipo pierda ese equilibrio por meter a un jugador que digamos que sí es cierto, que es muy caro y sabemos que tiene calidades muy interesantes, pero que es un poco incógnita. Pero sinceramente no creo que el problema de Dembélé sea el sistema. Sí que creo que no le ha ayudado nada, pero el problema principal de Dembélé es que para aprovechar al máximo todas sus virtudes, que son muy buenas y muchas, necesita espacios, necesita contraataques, necesita correr. Os recomiendo a todos que paréis el vídeo, que repaséis las mejores jugadas de Dembélé en el Barça y veréis que casi todas es con situaciones de este estilo, con espacio en uno contra uno, con la defensa muy adelantada del rival, con pases al espacio en las que puede correr mucho, y claro diréis muchos, ¿cuál es el problema, no? Si podemos aprovechar eso. En algunos partidos sí es cierto que te puede venir bien este tipo de jugadores, ¿no? Ese jugador vertical, que puede correr, en el Barça de Guardiola pues había este tipo de jugadores. En el de Luis Enrique también. Pero desde mi punto de vista es un problema bastante importante porque el Barça en casi todos sus partidos tiene el balón, es protagonista, encierra a su rival y ataca en estático. Y ahí es donde Dembélé tiene problemas. En el Barça hay que hacer mucho juego de recibir, de arrancar, pasar y moverse. Y Dembélé en cambio es más de arrancar y luego recibir. No estoy diciendo que su fichaje sea una chusta, que no pueda triunfar en el Barça, pero sí que digo que debe de adaptarse a este nuevo estilo de juego para él, no para el Barça, para él. Y me gustaría recordar un poco unas palabras de Alexis Sánchez. Cuando llega el Barça Alexis Sánchez, explica, bueno cuando llega el Barça, pasados unos años explica que cuando él ficha por el Barça, aprende a jugar de nuevo al fútbol porque es otro estilo totalmente diferente, es un modelo mucho más complicado. Incluso los propios exjugadores del Barça de la campera, un caso claro es el de Jeffrey Suárez, lo explican. En el Barça estás acostumbrado a jugar a uno o dos toques durante toda tu carrera, digamos en el filial o en tu carrera juvenil. Y claro, cuando sales del Barça porque no vales o porque sinceramente no tienes sitio, pues tienes un problema, porque los otros equipos juegan bastante diferente. Lo he dicho miles de veces, no cualquiera vale para jugar en el Barça. O sea, necesitas estar al 100% adaptado a este estilo de juego o si no, que tu juego en sí o que sea algo nato, como por ejemplo Coutinho. Coutinho es un jugador que encaja perfectamente en el Barça porque es un jugador nato para el Barça. Es un jugador que tiene ADN Barça, sabe lo dicho, sabe pasar y moverse. Totalmente fluido, totalmente pum pum, pase, 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 pase. Es un jugador totalmente adaptado para el Barça. Pero hay muchos jugadores que no valen para eso. Se llamen André Gómez, se llaman Arda Turán, se llamen Paco Alcácer, se llamen como se llamen. Pero hay jugadores que valen para el Barça y hay otros que no valen. No porque sean malos, sino porque el estilo no les ayuda nada de nada de nada a explotar sus virtudes. En este tema también entra Valverde, que es el principal encargado de ayudar al jugador y hacerle trabajar para mejorar lo necesario. Es el encargado en ayudar a Dembélé a triunfar en el Barça. Y obviamente volver al 4-3-3 es indispensable porque en el 4-4-2 Dembélé no encaja. O sea, si ya he dicho antes que en espacios reducidos Dembélé sufre más, pues imaginaos en un 4-4-2, ¿no? Que la mayoría de veces recibe con dos líneas defensivas detrás. O sea, al fin y al cabo, es prácticamente imposible, salvo que seas un dios del balón, como puede ser Messi o Neymar, o Coutinho incluso. Es muy difícil superar esas líneas si no eres lo suficientemente bueno. Bueno, que no digo, repito, que Dembélé no pueda llegar a conseguirlo, pero a día de hoy me parece bastante complicado. Y poco más. Este es el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dejad un me gusta, que no cuesta nada y siempre es de agradecer por mi parte. Suscribíos al canal para más vídeos como estos. Seguidme en todas mis redes sociales que las tendréis en la descripción. Espero que dejéis un comentario dando vuestro punto de vista. Como siempre os digo, si venís desde el respeto en este canal, todas las opiniones, sean madridistas, sean culés, sean de donde sea, son bien recibidas. Y nada, chicos, un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.